¡Adolescencia! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mana arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como dice! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Tu adolescencia se basa en Proden y vigila, la mía en Ravim, en Ye eitila. Lo siento es que al final me siento un desodorante, te veo los nervios, se te salen las axilas. Pero ax, ax, que te vas, vas, por eso me invito. Es más, en el estilo, yo aquí soy dominito. Acá está el lobo, soplador maldito, llenas la casa de paja, el material y te lo servito. Niño, se cayó la casa sin temática, lo tuyo es alegoría, lo mío es matemática. Es tratar de pasar los años, el tiempo solo es perspectiva, no vivas del engaño. Matemática y temática aquí en el escenario, de igual manera aprendo porque yo rapeo a diario. Por eso te mato el legendario, una cosa es encerrarse en casa y otra vivir la niñez en barrio. Yo viví la niñez en barrio, tanto que mis amigos fueron putas, drogos y sicarios. Pero al final de todo no es necesario, un adolescente en la calle no tiene horarios. No tiene horarios, puede que en eso no me asombre. Conozco de las calles, los barrios donde se esconde, por eso el gafas te responde. No me hables de adolescencia, que antes de ser niño tuve que ser hombre. Tuve que ser hombre antes de ser niño, no llores porque tus papás no te dieron cariño. Lo siento es que al final sigo siendo un niño, es comparar a Cantona con el juego de Ronaldinho. El reino de Ronaldinho y por eso yo lo descono. Mira como lo hago en la liga y emociono. Por eso a este pana lo como. Lo importante es que aprendí y salí a pesar del abandono. ¡Quierro! 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 ¡Listo! Verga, somos muy tristes. ¡Listo, muchachos! Marco contra gafas. Decisión de las cuentes, muchachos. En tres, dos, uno, réplica. Cuatro por cuatro, tres entradas en periodo que terminan. ¿Listo? Ok. ¡Chau! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Cómo dice? En 3, 2, 1 Que sale del marco, acá tu explicado en el papel O el que me la tira aquí en el estilo y el nivel Una cosa te digo aquí, men Marco, polo a tierra de Colombia, o sea, soy Marco Fidel Marco Apolo, ya te mataste solo Esa voz de gritón sirve para hacerme los coros Lo siento, yo no rezo ni oro Solo sigo haciendo de la plata muy buen oro Una plata muy bien oro, eres una gonorrea No puedes hablar de oro, contra midas en pelea Por eso, aunque no te las creas Tus groupies son Kim Jong-un, o porque es que me corean Lo siento, pero siempre dicen gonorrean Cuando los niños sienten nervios y se marean Parece que no pueden con esta odisea Los que crean y los que solo parafrasean Ay, me lo digo y es la prosa Habiendo tanta gente buena en este mundo y esta es la cosa Focumán gonorrea, por tu estilo es tu prosa Me ponen el gaso ciego habiendo tan buenas cosas Soy el gaso ciego y tú te llamas gafas ¿Acaso quieres la X dentro de este mapa? Lo cierto es que al final serías un campanero Bienvenidos hoy al Saiyan verdadero Marco contra gafas Decisión de los jueces y se la damos en 3, 2, 1 Vas a gafas El cuarto aplauso para Marco, muchachos